Y la vacunación es la clave para reactivar la economía. Economistas insisten en que se debe acelerar la inmunización a la población, esto para que pueda ayudar en la reactivación de la economía. Nosotros lo venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo como institución, que el primer punto de un plan de reactivación económica es la vacunación masiva, ¿no? Ya está demostrado, incluso empíricamente, lo hemos visto en Estados Unidos, en los estados donde más del 80% de la población está vacunada, hay prácticamente una normalidad, como la conocíamos, ¿no? Hemos visto en los países donde se está llevando a cabo, por ejemplo, la Eurocopa, donde hay mayor población vacunada, hay más normalidad en los estadios, ¿no? Entonces, obviamente, al estar usted vacunado, las medidas de restricción ya no son necesarias y obviamente la economía se desobstruye y puede funcionar de una manera normal. Aseguran que una vacunación lenta, sumado a restricciones que se vienen dando por una pandemia que aún no está controlada, trae consigo consecuencias económicas para el país. Juega de una manera negativa, ¿no? Imagínese, la vacunación ha sido bastante intermitente, es decir, como decimos, a cuenta gota. Y esto, obviamente, genera que tengamos que estar con medidas de restricciones, con la economía parada, con fronteras cerradas, con un montón de problemas, con gente con miedo que no sale y no invierte, no hace los gastos necesarios, no va a un restaurante, no va a un bar, no va a un hotel, no viaja. O sea, todo es un problema para la economía. Indican que se debe acelerar el proceso de vacunación. Donde hay vacunación masiva, donde ya más del 70% de la población está vacunada, la economía está funcionando plenamente, ¿no?